Te juro que te quiero, no sé cómo negarlo, te juro que me muero Hola, hola, ¿cómo estás Emiliano? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo estás vos y todos tus oyentes del programa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad que bueno, contento, contento de charlar con usted, que bueno, que tiene tantos años de carrera, tanto escenario y bueno, que ha visitado Dolores tantas veces y bueno, acá la gente que siempre lo recibió con mucho cariño Sí, en Dolores estuve en varias veces, ahora hace bastante que no voy Pero bueno, pasa que son las programaciones, se van cambiando de un lado para otro No, estoy trabajando muy mucho, en este momento recién tengo libre la tercera semana de enero del año que viene Después tengo todo ocupado Bueno, qué alegría, qué alegría, porque bueno, recuerdo la entrevista anterior que hicimos donde estábamos en plena pandemia, la situación era totalmente diferente pero bueno, gracias a Dios por suerte ha mejorado la situación para todos ustedes, para todo el rubro musical que bueno, necesitaban volver a trabajar y encontrarse con el público en el escenario Sí, sí, gracias a Dios se ha habilitado de vuelta un poco, bastante desordenado, pero este, mal que mal, se puede trabajar Claro que sí, pero está bastante desordenado, los horarios, la cantidad de gente, los lugares, está muy muy desordenado Hay que ir haciendo lo que se puede Pero bueno, de a poquito, de a poquito se ha podido volver, por suerte, no sé si usted tiene show para estos fines de semana Sí, 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 y ahora el viernes tengo dos El sábado a la tarde tengo uno, y bueno, el domingo no, porque son las elecciones Claro Y después la semana que viene, vieron el estado de domingo, voy a Mendoza Después vuelvo de Mendoza y trabajo en Buenos Aires, de vuelta dos fines de semana Y después voy a Santiago del Teo Qué lindo, qué lindo eso que tiene la música, poder ir recorriendo todo nuestro país, que es tan lindo Bueno, usted ha recorrido escenarios, creo que no le debe quedar casi ningún rincón de la Argentina sin visitar He recorrido mucho, pero es tan tan grande nuestra Argentina que siempre queda, siempre aparece una población nueva Donde se puede estar presente para el público Siempre, yo te digo, le he recorrido en su mayoría, pero siempre quedan poblaciones nuevas que aparecen Y bueno, ahí estamos Claro que sí, y bueno, qué lindo que es también mantenerse en vigencia después de tantos años Usted lleva, creo que ya más de 30 años como solista y también, bueno, ¿cuánto lleva total de carrera con la música? Y como solista van 32 años, ahora en enero voy a cumplir 33 Y en total con la música 57 Toda una vida, toda una vida, estaba viendo un poquito lo que es su historia Usted puede ser que arrancó en el año 1976, bueno, con la famosa banda Los Playeros Claro, en el 76 empecé Y bueno, salvo por razones de salud, alguna operación que tuve con peritonitis Y si no, no paró nunca, nunca paró, nunca Qué lindo, la verdad que es admirable, es admirable, bueno, con el correr desde los años Y bueno, verlo con esa energía arriba del escenario, bueno, transmitiéndonos a nosotros Usted que bueno, me mencionó los problemas de salud que no han sido pocos ¿Puede ser que tuvo de 7 infartos? Sí, casualmente el 4 de noviembre, ahora de este mes, piso 7 años, porque lo estuve en el 2014 7 años que tuve 7 infartos Y bueno, así tengo un marcapazo Y ando muy bien, estoy ayudando muy bien Qué lindo, qué lindo, qué bueno Sí, justo casualmente también le iba a preguntar eso Porque bueno, a todo esto había que sumarle lo de la pandemia Que también era bravo, era complicado Pero bueno, habiendo superado esto, digamos que la pandemia quedó chiquito No, la pandemia quedó un poroto al lado de las cosas Y dije, qué pasado Sí, se sufrió un año y medio parado No la pandemia, sino que me pensé mal El COVID, digamos, lo que es en sí la enfermedad Bueno, hasta ahora esto como ahora no me ha tocado a mí todavía No me ha tocado Pero no sé, nunca se puede decir nunca Porque la pandemia está todavía El virus está todavía Sino que estamos en un momento en el que se dio mucho soltura a la gente No sé si está bien o está mal Lo único que sí que hay es cuidarse Nada más que eso, cuidarse Claro Dentro de las responsabilidades de cada uno Cuidarse y bueno Después Dios dirá Por supuesto Por supuesto, es un buen consejo para la gente Que no se relajen del todo Que sigan manteniendo los cuidados Que vayan a un baile Que se diviertan Y bueno, también ahí Manteniendo un poco los recaudos No viene mal Y bueno, dicho sea, paso Usted con la pandemia creo que sacó Sacó un tema Maldito virus Algo así, ¿no? Sí, 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 te lo vi a enviar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Recuerdo Bueno, por lo menos sirvió Aunque sea para hacer una canción Pero bueno Fue un momento duro para los músicos Bueno, menos mal que ha mejorado todo Esperemos que sea algo de recuerdo Nada más Ahora que sea historia Claro que sí Que se siga normalizando todo Por supuesto Bueno, y ojalá que en esta normalización Pueda volver a visitar Dolores En cualquier momento En nuestras ciudades Vamos a ver si se puede organizar algo Para que pueda venir con su música Que la verdad que bueno Acá mucha gente lo admira Tengo por ejemplo saludos de Neuquén De una nena que se llama Dara Villar Le dice Mandale saludos al SIDER Decirle que los admiro mucho Le cuento que Dara es una pequeña Que canta Tiene 10 años Canta allá en Neuquén Canta ranchera Y la verdad que lo hace muy bien Ah, mira vos Bien, qué bien Bueno, dale Ayer le me saludo Entonces Aquí en Neuquén Lo he visitado muchas veces Este Bueno, dale mi salud Que tenga mucha suerte Mucho éxito En cuanto a Dolores Seguramente ahora en enero La segunda quintena De enero Y lo que hace febrero Voy a estar Viendo a Mar del Plata Miramar Así que muy posible Que se Que vuelva a comprar Emocionar algo ahí En Dolores Oh, qué lindo, qué lindo Bueno, acá las puertas de la radio Están abiertas De nuestro programa Porque bueno Usted tiene una gran gentileza La verdad que Más que bienvenido Si en algún momento llega a pasar ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno El dolor de la cintura La cintura de la Ruta 2 Claro que sí Claro que sí Bueno, ustedes En la época de ustedes Diego, ustedes Con todos sus colegas Hacían en una época Muchísima radio Porque no había redes sociales Y no había otra forma De llegar a la gente Y bueno Sé que en Buenos Aires Visitaban muchos programas Que los fanclubs Se juntaban afuera A esperarlos La verdad que Una época hermosa Que cuando empezaron A renacer La radio FM Y el 89 en adelante Era muy muy común Gente esperando Fuera de la radio Dentro Y bueno Era una novedad También la aparición De tantas, tantas radios Porque fue un furor Que comenzó Allá por el 89 Y gracias a Dios Sigue estando Y la radio es muy muy Necesaria Para 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 nosotros Que hacemos música Porque están De esta forma Están en todos lados En todos lados del país Claro que sí Claro que sí Por supuesto Bueno, ahora le podemos Agregar las redes sociales Por ejemplo Ahora que estamos Transmitiendo el programa En el Face Lili Memoli Que es de Buenos Aires Se comunica Dice Hola Emi Qué placer escucharlo Al maestro Valcides Y espero verlo pronto En Buenos Aires Esa es la mafia Que tiene la radio De que Nunca sabés De qué Lugar están escuchando Es verdad Y te sorprende Recién dijiste Buenos Aires Dijiste Neuquén Esa es la mafia De la radio Por eso Es muy 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 importante Siempre estar Haciendo salidas Haciendo notas Con la radio Porque A los oyentes Le gusta Claro que sí Por supuesto Por supuesto Bueno Lili de Buenos Aires Usted actualmente ¿Dónde está? ¿Está en Buenos Aires? ¿Dónde está ubicado? En Buenos Aires Ah bien bien Sí en Buenos Aires Sí en Buenos Aires Sí Sí Espectacular Grabé mi primer Longplay en su momento Y metí el éxito En la vida mía Ah Después Después en un compilado Salió Violeta En otro compilado Salió Sopa de Caracol Después en otro Longplay Salió Lágrima Ramón Portí El Farolito El Olvido Borré mi cuenta nueva Eh Bueno son éxitos Éxitos que me acompañan Hasta el día de hoy Claro que sí Claro que sí Bueno y a esos éxitos Que se le han ido Agregando algunos temas nuevos Bueno usted hace poquito Ayer me compartió Enganchaditos Una rosa lo sabe Bueno Algo de los De los novitos Que se viene Sí Siempre He ido agregando Algo nuevo El receptor Ir reflejando Algunos temas Pasa que hay muchos temas Que se han olvidado Pero son muy 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 lindos Muy lindos Y como nuevo No sale No sale Prácticamente agradable Yo siempre estoy Tratando de Encontrar Algún tema De los noventa Que se pueda Realizar de vuelta Un rosa lo sabe De mi amigo Bade Es muy lindo tema Después De otras personas Que se han enganchado De los jafres Muy buen tema Me gusta Claro que sí Claro que sí Bueno Ayer también Se cumplieron Veinte años De la desaparición De Gary Creo que en el material Anterior Usted grabó Unos temas de Gary Siempre 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 De Gary Primero que Lo admiraba muchísimo 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 A Gary Creo que Era uno De los mejores El mejor Que ha tenido Córdoba Y yo siempre He grabado Algún tema De Gary Y Sí En el último Seguida De Creo que Dos o tres temas Tres temas Creo que grabé Y siempre estoy Tratando Algún tema Enreditando Enreditando Y en el público En el público En el oído De la gente Hay que Volverlos a Arreditar Refrescarlos Un poco Claro que sí Ahora Después que termine La noche Te voy a mandar Un 15 La semana Pachada También Ah perfecto Perfecto Buenísimo Cualquier material Que tenga Sabe que nos lo puede Enviar Que acá Lo vamos a Difundir Porque bueno También es Del agrado De la gente Y por pasión No sé Si anduvo Hace poquito En un programa O tal vez Fue una grabación Hace dos sábados Que estuve En Pachada Dos sábados Otra Me pareció No Sabes que sos Siempre el primero Cuando termina un tema Sos siempre el primero Que te lo han dicho A vos Qué privilegio Qué lujo Bueno la verdad Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Por su predisposición Por su tiempo Porque bueno Siempre está ahí Bien predispuesto A pesar de tantos años De carrera Para charlar con nosotros Así que la verdad Que para nosotros Es un lujazo No A mí me gusta mucho El dialogar Con gente de la radio Con el público Me gusta mucho Aparte no se debe Al público Este Y es de lo que no vive ¿Sabes? Claro que sí Claro que sí ¿Cuántos materiales discográficos Alcanzó a editar? No sé si lo recuerdo Bueno Sé que son varios No Bien Bien en la memoria No los tengo Pero más de 45 son 45, 47, 48 No me acuerdo Pero más de 45 son Tremendo Prácticamente uno por año Bueno Una gran marca Sí Mucho bien Bueno Ahora está un poquito Más fácil Con las redes sociales Antes grabar un material Era mucho más dificultoso Ahora bueno La tecnología Ayuda bastante Porque bueno Uno puede hacer un material Enviarlo por WhatsApp Y llega Llega mucho más rápido A todos lados Sí Ahora es todo al instante Todo ya Todo ya Este No sé Antes tenía otro sabor Distinto Porque había que elaborar Mucho más Todo Claro Era un sabor Muy muy distinto Ahora ya Apretaba un botón Y estén escuchando Que se vio en Japón Claro Bueno Aparte lo que tenía El disco Muchos grupos Grababan el disco Lo llevaban a los bailes Y lo vendían ahí No sé si Si por ahí en Córdoba Se estilaba eso Pero bueno Por acá Muchos artistas Hacían eso También iban A cada baile Con el disco Y a la gente Le gustaba también Comprarlo ahí En el show Sí Se empezó a hacer eso Porque a medida Que iban desapareciendo Las disquerías De cada lugar Porque desaparecieron Todas las disquerías Antes había muchísimas En la época Del Don't Play La época De Jacquet En los 90 La disquería Y el furor ¿Trayetorio? Bueno ¿Qué fue Lo más lindo Que le pasó La noche Inolvidable Que más Que más Recuerda Algún recuerdo Que le haya quedado Porque anécdotas Debe tener millones Sí Sí Anécdotas Hay muchas Inolvidable Fue Hacer Teatro Por primera vez Hacer De la noche De la noche De la noche Gracias.